Aquí no odiamos a nadie, no queremos que te muera. Mire, pero la amiga suya que no pasaron la entrevista suya, ella allá de donde Luis, ni se va a poner la foque. ¿Cuál? La tipa que estaba, la llevaron para Fistur. Ah, no, ¿a quién? La tipa que llevó a la gente, que le dijo que tenía muchos apartamentos. ¿Y Blanco fue que dijo eso? Sí, la van allá a poner la foque. ¿Y qué? ¿A la foque tiene una vaina? Le está limpiando. Una madre ligera ahí que tiene. Le está limpiando. Una madre. Yo no entiendo. Le está limpiando el elenco a Luis. Yo no sé. Pero tú también me dedico a los meses. Yo según me dijeron, te parece que. ¿Ya ya se fue? Verónica ya se fue. No, Verónica sí, pero a mí me informaron también. Me dieron como que ella también va para allá. Y tú sabes que cuando Santiago le da para algo, el pobre no coge de calzo. ¿Algún programa nuevo va a ver que ahora tiene a Wilson allá? Sí, va. ¿Algún programa va a ver más con toda gente que está recogiendo? Él tiene una vaina de basura, una recolectora de basura. Sí, pero él vive recogiendo, reciclando. Reciclando, reciclando, sí. Santiago es muy creativo. Hay que dársela. No, hay que dársela. La tiene. Él agarra y coge y arma y viene el pan. Y cuando viene ya para acá el boom, el juidero, se lleva todo lo vivo y deja todos los programas secos. Pero como él no es competencia para usted ni para mí, porque nosotros estamos en otro arreglón. Así es. Lleve ese medio. Él no tiene cuarto para mantenernos a nosotros. Lleve ese medio para ahí, mi compadre. Usted está bien. A mí no te me da pena de esa gente que se van con el amigo Santiago, porque yo tengo mucho apresa a Santiago, pero él no tiene cuarto para mantenernos a nosotras. No. No tiene dinero. Tú tienes dinero. Díganle a Santiago Matías que él no tiene cuarto para mantenernos a nosotras. Que por eso nosotros no le hemos aceptado. No, lo que pasa es también. No le hemos aceptado que ser parte de su selección. Mira lo que pasa también, que el que está debajo de otra persona tiene que cohibirse de tocar muchos temas y bailar al son del jefe. Exactamente. Entonces, esos son temas que a mí no me gustan. No, no, yo no tengo incapacidad para eso. Usted tampoco. Yo no tengo incapacidad para eso. Entonces, por eso es que uno tiene que estar en su lado. Pero yo lo veo bien, que haga limpieza y forme más programa y que siga y que dé para adelante. Que acabe con todo. No, que acabe con todo. Nosotros que se pongan para su numerito, porque él está bien. Sí, él está bien. No, tú el que está trabajando está bien, Claudia. No, y tú el que le hace caso. Si usted le hizo caso a él, siga para allá con él. Nosotras, él no tiene dinero para contratarlo a nosotras. Porque nosotros tenemos una vida muy, muy costosa, demasiado dinero. Y él no tiene dinero para comprarlo a nosotras. Quizá para darnos un nochelito un mes. Pero después de ahí, no. Según lo que me dijo mi amigo Wilson, él le dio un millón a Wilson y le va a dar una moña mensual. ¿Hasta cuándo durará eso? Porque tú sabes que hay que hacer mucho view. Y tú la ves que ahora están poniendo a esa mujer a hacer de todo. Hacer ridícula. Hacer cosas. Ahí vi... Quieren disfrazar todos los días. Tienen un disfraz nuevo. Quieren disfrazarse. Tienen un tema nuevo. Que se yo, que lo pego. Porque hasta de pego se ponen a hablar ahí. De todo, señores. De todo. Eso es lo que da pena. Eso es una querosidad. A mí, personalmente, lo que me da es pena lo que ahí está pasando. Esa es su manera de ella. Santiago, él no se cansa. No, y si ustedes... Cuando él dice, yo voy por eso. Santiago trabaja non-stop, señores. Literalmente hasta sin dormir muchas veces. Hasta lograr su meta. Y aquí son pocas las personas que tienen tanta disciplina para lograr su meta como Santiago. Exactamente. Por eso yo no me pongo de relajo. Porque yo, vuelvo y repito, la vida que yo llevo es súper cara. A lo mejor que no tiene dinero para pagarme a mí. Y sé que a ti tampoco. Sépase que hay que mantenerla con los muchachos, los nietos, los hijos, los lujos, la deuda, todo. Todo. Y los caprichos. Exactamente. Aquí hay que atender la casa de Santiago. La finca de... De Santiago. La finca de Villa Altagracia que tengo que llevarte. Entonces, esto aquí, el apartamento, la casa de Miami. La casa de Miami, la casa de Ingrid. Los dos tesoros de la casa. Que hay que atender a los pequeños. Para que usted vea más o menos cómo va la cosa. Exactamente. Lo capricho. Lo capricho y que a mí me gusta, está bien. Coge y dale que sea semanal sus 100, sus 150 para que se lo tiene de trapo. Para que usted sepa más o menos dónde va la cosa. Entonces, Santiago Matías no tiene presupuesto para comprarlo a nosotras. Porque tendría que disponer de algunos 100 millones de pesos. Para nosotros solamente. Dedicarlo, apartarlo. Tú no quieras nosotras, buscas 100 millones de pesos. Para que tú lo tengas en la cuenta de banco. Y todos los meses nosotros te pasamos de la factura. Se deposita. Se deposita automáticamente. Así que me da mucha pena que esa muchacha. Entra a la página de cómo se llama, de la amiguita a nosotros. ¿De quién? La picochato tuya. La que te mandó el mensaje es de Puerto Plata. La que te mandó el mensaje es de Puerto Plata. De caro. Es que le igual lo que no entera. Coge, pero de mensaje es de picochato. Coge, la que te mandó el mensaje. Que me voy. De Puerto Plata. Del DJ. Mierda. Frío. Seguimos. Caroline. Yo. Y ella de Puerto Plata. Ay, Dios mío. Me va de una vagina casi. No, porque usted me está hablando algo. Estoy como en el aire. ¡Ah, está en el aire! A mí no me gusta que dame en el aire. Yo creo que yo hice mucha. Sí. Yo quiero que tú busque a Verónica. Entra a la página de Verónica. ¿Dónde lo que Verónica tiene que hacer para poder entrar al elenco de Alofoca? Ah, no. Sandra Verocal. No, no, no. A ella le dieron 5 mil dólares. Sandra Verocal tiene que hablar de peo. Le veo ahí a... No, sabe que a ella le dieron 5 mil dólares para ir para allá. Porque ella está haciendo un niño y ella está ayudando. Sí, sí, espérese. Espérese, ya está cooperando con una buena causa. La Vero. Ella está cooperando, espérese. Ah, pero que coopere con esta causa también. No, no, eso es una gente enferma. Espérese, vamos. A ver, Mónica. Vamos a donde Vero, espérese, espérese. Vamos a buscar esto primero porque esto es un caso muy importante. Míralo ahí. Míralo ahí. Vamos a ponerlo. Entonces, ¿qué pasa con Vero? Vero está recolectando. Tiene un buen tiempo en eso. ¿Entonces ella está recolectando para ir para ver a los foques? No, ella está recolectando para dárselo al niño. Ya lo mandé a producción, por favor. Pero baja un video que ella tiene también. Todo lo que ella está haciendo para poder entrar y llenar de impacto en a los foques. No, lo que pasa es, Claudia, yo le voy a explicar a usted el método que es operándose. Oígame bien. Cuando las figuras, por ejemplo, la mayoría de emisoras pagan, lo que pagan bien le pagan un 60, un 80, tal vez lleguen a 100, depende del talento que sea. ¿Verdad? Por eso me dije cuando Caro Brito, perece, perece, Caro Brito y le digo a Ingrid que ella la quería llevar para la máxima y que estaban pagando 80 mil pesos y yo dije 80 mil pesos. Eso debe ser mentira. Y la verdad que estaban pagando 80 mil pesos por lo de quién, de una cooperativa, porque los medios aquí no pagan, señores. A mí me estaban ofreciendo los cuantos. Los medios no le pagan. Entonces, esa mujer, usted ve ahí en los medios buscándosela, vendiéndose, un vitrinaje para explicarle. Entonces, ¿qué pasa? E inmediatamente tú entras al edificio rojo, te sube el algoritmo, te suben los seguidores y te llena de propuestas provisitarias, que ahí hay que estar el dinero. Entonces, si a la foca le está pagando, vamos a poner 80 mil o 50 mil. No, él le paga 30 mil. No, él tiene su gente. Él es selectivo con eso, porque a Caro Brito él tuvo que dar una moña para coger para allá. Sí. Él tuvo que dar una moña. Entonces, ¿qué pasa? Él le paga 50, vamos a ponerlo por 50. No tengo conocimiento, ojo, de cuántos que están cobrando las mujeres. Pero ahí mismo le llegan contratos publicitarios millonarios a cada una de esas mujeres. Mire, ahí le puedo decir que Vitaly entró con un carrito, una marca china. Vitaly yo creo que tiene una Mercedes, una Range, donde Vitaly no tenía ninguna, nada. O sea, Vitaly no estaba conectada económicamente. Bueno, espérate, pero espérate, ¿y qué es lo que está haciendo Vitaly? No, eso no va, eso no vale dos, chévere. No, publicidad. Ah, bueno. Firman, Claudia. No, eso, eso es así. Yo la felicito, pues vamos a ir para allá, entonces. No, yo le estoy diciendo. ¡A lo coque! Voy para allá. No, yo le estoy explicando, Claudia, no es en serio, en serio. ¿Qué hacen qué? Está haciendo host también. ¿Qué es eso? Los que van para la discoteca, hacer la figura de esa discoteca de dicha noche, y ahí le pagan sus 80, sus 100 mil pesos por noche. Entonces, a la semana, tú tienes tu medio millón de pesos fijo nada más por host. Cinco días. Pero tú hablas como que es una cosa fija y segura. Fija y segura. Eso. ¿Vamos para allá? Pero le estoy explicando. Ah, por allá. Entonces, le estoy explicando porque yo estoy bien informada, Claudia. ¿Qué? ¿Eso es lo que haces? Sí, hacen host y se echan la funda solamente con ese host. Pero vamos para allá. Hacen contrato, lo juro, hoja. Mire, 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 mire. Si venden la noche a 100, le hacen un contrato dos meses, vamos a ponerte las 60, 80, y le hacen ese contrato, pero tienen esos tres meses asegurados de host. Cinco, seis veces a la semana. Entonces, eso es lo que pasa con estas mujeres. cuando llegan ahí las marcas que pagan un billete por un video que paga 2 mil, 3 mil dólares por un video un solo video en Instagram las contratan ahí es que está la busca cuando llega el fin de mes pueden decir que tienen sus 700, 800 hasta un millón de pesos y algunas mucho más bueno, ah pues que con el payet yo le estoy explicando por eso es que no le pagan mucho dinero porque inmediatamente aparte de que le llegan las ropas, le llegan los zapatos las maquilladoras gratis a por eso que hay que se influencian entonces pero yo le estoy yo le estoy explicando a Jessica le llegó uno de 600 mil ¿de a qué? le llegó un contrato tiene otro más caro porque ya me lo dijo, no voy a decirle que marca pero un contrato millonario, de millones de marcas reconocidas mundialmente bueno, pues felicidades señores dejen los estudios vámonos para allá para donde los fosques y no es solo los fosques son todos no, déjale tu dedo esa mierda no deja vámonos para donde los fosques para allá Claudia, los medios que están el Instagramer óyame bien que está pegado que tiene un algoritmo alto cobre un dinero por la publicidad deja su cuarto ¿de qué vive Carlos? de los views de YouTube YouTube le deja su cuarto pero él cobra mucho por una broga dominicana sigue para el edificio rojo tírate para allá no, porque tú sabes cuando cuando Santiago Matías más de un día medio loco que te vocé toda la de cinga tu madre y toda esa mierda estamos temprano tranquilícese tranquilícese recuerde que hay que estudiar para poder expresarse y hablar apropiadamente no importa no eso es mentira no, claro que sí eso es mentira porque él nada más tiene el equipito que le dicen los hediondo ahí que más o menos como que no mucho mucho estudio pero hay una que sabe que estudió más o menos entonces hay que estudiar para entrar a los medios también porque si usted no se sabe expresar las marcas eso es mentira escúcheme las marcas caras las marcas internacionales no quieren gente letrada busca mucho la imagen la imagen limpia y si usted se fija por ejemplo Jessica Pereira ha limpiado mucho Jessica está limpiando ¿por qué? porque le está llegando el dinero grande no, pero ella no está chapeando a Miguel Vargas que le chapeó con un apartamento de 30 millones de pesos cuando ella estaba de chapeadora full es mentira ella le sacó Jessica Pereira le sacó su apartamento a Miguel Vargas cuando era baña la otra dicen también que Sandra le sacó su jipeta que el otro le sacó qué sé yo cuánto que la amiga que ahora es vice vice presidenta la fisiculturista la fisiculturista es un problema feo usted sabe yo no sé nada rompió el matrimonio de un DJ allá de la mega también la fisiculturista la cruz le compró le compró su apartamento y también su cerebelo desde adivoso no me venga con esa baila usted lo está pintando demasiado lindo eso no 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 demasiado lindo Claudia no me diga mentirosa usted sabe que yo no soy habladora usted sabe que yo no soy habladora yo no le estoy hablando de esa habladora yo lo que estoy diciendo que usted lo está apuntando demasiado bonito y por eso es al lado de eso que todo el gobierno que Claudia no talgevice la información no talgevice en la información al lado de lo que se gana en publicidad hijos también viene la cuerería y el chapeo que ahí que está el dinero grande porque si no caroline fuera la tipa que no tuviera que estar chapeando y cogiendo funcionarios cogiendo DJ toda esa vaina porque se vio joya que si yo que la que más paga la mamá del mamá micrófono la otra como que le dicen a ella hay que dar un dinero a caroline ya 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 no sabemos que hay que darle en los cuartos no esa caroline hay que darle en los cuartos no hay que darle en sus cuartos mándame ahí el video así tiene que entrar y como usted cree señores que yo tengo que hacer tantos ridículos para yo podré entrar y ser parte o ser porque o pertenecer a eso Dios mío no no haga eso casi mira no pero usted está maravilloso que eso a los cuartos mejor usted ama demasiado que lo entiendo no tarjevice la información que estoy dando pero bueno repito a los cuartos no tiene cuarto a mí para mantener la vida que yo llevo no tarjevice lo dije bien claro como está Nastra como usted ve a Nastra yo como un chopo pero está bien económicamente yo no sé de eso yo como un chopo como está Jessica que está tratando de levantar su moral como está económicamente no está muy bien no manejo ese tema está bien económicamente ya ve que está una mujer firme con su marido no manejo ese tema tiene varios años ya de relación con él no tiene mucho que se retiró de la calle tiene mucho 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 porque ella viene desde Estados Unidos con esta relación miren esto aquí miren eso aquí bájalo aquí ya ustedes ven señores todo lo que usted tiene que hacer de patilla hace un día que Manuel es que Santiago no está volviendo el diablo ahorita está en el cine porque usted tiene que buscarle a usted le está mandando la real la real es que está apasionado por Santiago y esa defensa es real suya no es una defensa porque yo soy defensora de la verdad Santiago no me lo me da un chicle Santiago yo no lo sé no tengo edad era un hijo de 40 años de por Dios usted lo tuvo de 10 de 40 tiene 40 y yo 43 ah bueno entonces no porque así no pero vamos a las redes sociales señores vamos a hablar con la gente vamos a la pausa que no hay más pausa hace una hora y media vamos a hablar con la gente usted está cansado usted es una porque le gusta hablábamos para la pausa no hay pausa del día llevámonos para las redes sociales vamos para las redes sociales señores a conversar con la gente que aquí estamos señores tenemos 60 mil 800 seguidores señores y subiendo gracias a toda la gente señores dale like vamos a seguir la Tora TV oficial 18 ponga sus donaciones aceptamos donaciones la gente de las donaciones que ayer picamos 20 dólares vamos a ver 2 de 5 y 1 de 10 hay que sacar un cachete señores para ver si recibimos más 2 de 6 ahí está señores la Tora TV el canal que te gusta 1060 1069 1069 1069 HD así es señores gracias a toda la gente señores que estamos de última señores el algoritmo donde quiera que usted esté el algoritmo te cae en la cabeza de la Tora aquí está uno de los tigres de Claudia dice que en día Claudia buenas noches un abrazo para ti mi corazón bello una flor Casimora un besote desde New York en el Marshall del Bronx en la 225 billo a micha dice Germania Guzmán bueno imagínate si este pueblo eligió un extranjero como presidente ahora no pueden quejarse que le entregue el país a los haitianos jamás más bien ahí tienen que hacerle Luis entregale toda esa vaina entonces eso lleva otro para allá para que sea la plata de mierda allá en el palacio no importa señores esto es lo que crean una plata de mierda pero la micha con cual funcionario del PLD estaba y cuantos pájaros es que hay Dios mío muchas aves estamos llenos de aves y todo lo que avestruces te metanse aves que hay que estar en los cuartos mire va a ver que es una recolecta para encontrar los hombres en este país bueno según la la licenciada arquitecta Mía Cepela oye ella está loca por encontrar un hombre yo se lo estoy diciendo Mía Cepela está loca por encontrar un hombre que lo que encuentra es mujeres y a Jenny Blanco quien fue que la llevó a Fitur secretamente ay es un tema Santiago Matías debe todo y solo usa a las personas el problema con nuestro hermano dominicano es que somos incultos y no podemos tocar temas fuera de nuestro barrio así es Luis Abinader es un hablador y truquero ay mi madre eso lo dijo Carlos Abreu que se sepa aquí en Youtube Carlos Abreu no quiero que me vengan a acusar nada presidencia oyeron no sé de eso me deligo de ese comentario pero no te han pagado te pagaron ya no mandale su mensaje a Homero no ya yo ya yo ya yo hace rato que hablé el que mira el programa de los foques pierde su tiempo y dignidad dice Mario Martínez el vengador en la TV no le da ningún millón a nadie menos que sea socio del canal como Iván Ruiz dice el vengador la victoria la explotó a Miriam y a Binader por truquero Carlos Abreu Marta Yanira Pabla buenas noches un maldito frío en el Bronx New York saludo la gente del Bronx en frío los medios de televisión no ganan nada apenas 16 mil como así 15 mil pesos imagínate Tora casi mira la defensoria abogada de su foquito esa es su vaca sagrada para que le ponen el tema ay si ay si Luisa que te digo yo soy amigo confiésate 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 pero por Dios Claudia si usted tiene un amigo usted le va a gustar que yo me siente al lado suyo y acabe un amigo suyo no, pero usted se pasa alguna vez en defensa usted se pasa en defensa no, 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 no usted le va a gustar que yo cojo un amigo suyo y se lo despotrique usted se para usted es tan tal que cuando yo voy a despotrique a una gente suya usted se retira del comentario y se para y se va ah, yo si me voy entonces Chelsea hubo una funcionaria del gobierno que me vino a hablar de Abel y le dije entonces yo le dije hermana te ve yo soy su amiga le dije a ella yo no permito que hablen de usted no, no se puede hablar de usted no me hablen de Abel porque yo no acepto que me hablen de ti y me lo respetó me lo respetó es lo que yo digo porque yo no acepto que hablen de ella entonces que pasa si es de mi hermana yo le digo no, espérese esa tecla pero como yo sé que Santiago tiene sus errores porque Santiago es un muchacho grande Santiago tiene sus errores por eso yo dejo que todo el mundo se desahogue pero cuando yo veo que las cosas no son así entonces abro la boca entonces yo temo que si usted se siente ahí lo de potrica con verdades yo me voy a quedar callada porque no tengo defensa no, es que yo digo bombón producción no, porque yo no sé que tiene que ver bombón producción con esto que hace bombón que hace bombón una buena dulce yo me entiendo entonces pero si usted me lo de potrica me dice Santiago esto Santiago está avanzando con el país llevándose todos los talentos no le voy a poner objeción porque usted está en la verdad oye un asunto oye un asunto que pasa con Santiago Matías y los temas que los temas que trabaja Santiago Matías son temas agotados son temas diferentes a nosotras que nosotros vivimos de la información que producen los políticos y son temas que no se terminan entonces que pasa Santiago Matías tiene que estar produciendo todo el tiempo haciendo cosas poniendo a esa mujer a la brinco haciendo cosas porque los temas son agotados ya la gente se está agotando de eso y por eso yo le decía a él lo aconsejé y le dije haz un crossover y vete a hacer y por eso hace politiqueando politivaina y hace también y alma ese equipo de política y se llevó de mí a que tú lo sepas entonces el que hace farándula el que hace farándula como él quiere hacer para mantener señores esos algoritmos y esos views acabando tiene que inventarse de todo yo temo que algún día él haga como chivá usted sabe lo que pasa ahí que Santiago tiene muchas personas ahí que no son faranduleros una cosa es tú querer hacer farándula y otra cosa es tú tener ese saoco que tengo yo para hacer la farándula es muy distinto cuando usted un chisme en mi página que usted se va a cualquier otra página y lo lee usted se siente la diferencia cuando yo escribo al igual que cuando usted edita algo usted misma que cuando es un ripost de cualquier otra página exactamente entonces que pasa en el momento que tú montas un programa con personas que están llevando una información al público y no tienen este saoco para chismiar para ser chismoso de verdad como soy yo como es Bernie y como nos sacan de abajo porque hay que sacar de abajo como es Bernie José Ángel es farandulero pero la Bernie lo que es chismosa es rastrera la Bernie ya Bernie tiene su vena de chisme igual que yo yo se la doy ahí su problema que usted tenga con él se lo respeto y vamos voy a aprovechar este espacio para darle mis condolencias que hacen como tres o cuatro días falleció su papá ay caramba lo siento mucho mi fiera yo sé que son momentos difíciles para ti no había querido tocar el tema aquí en televisión para darte tu espacio pero de verdad lo siento mucho y te acompaño tus sentimientos pues bien y también de mi parte porque yo no tengo nada en contra de la Bernie la Bernie desde que menciono mi nombre comienza a hablar y a despodricarme y a hablar de un viaje de disparate y a decir que yo soy truquera que yo soy que si yo qué pero te estoy diciendo no lo estoy diciendo en mala Liz lo estoy diciendo en mala Liz lo que él ha dicho de mí y que no he entendido por qué esa animación en contra de mi persona pero bien si tú me mencionas a mí yo estoy segura que las cosas funcionan bien porque la gente y tú no me lo tienes me lo mandan no tiene tiene su público la Claudia si usted habla de Claudia usted va a tener su algoritmo allá arriba de su página exactamente entonces qué pasa con las personas porque hay muchas personas que hoy en día son enganchados todas estas mujeres los cueros del medio que ya no la cuerería no le está dejando la cuerería está lenta el chapeo o sea que se está jodón ya está muy repasada entonces se han dedicado a ser faranduleras sin saber sin poder entretener al público porque no tienen de qué hablar no saben hacer farándula y esto es lo que está pasando realmente Claudia no sé si usted me sigue la corriente lo que le quiero dejar dicho entonces en el momento claro ese cha se está quemando vamos para el chapeo vamos para el chapeo vamos para el chapeo oye